No fue un inicio planeado, la verdad que este es un inicio que ningún futbolista por ahí tiene sus planes, perder dos partidos consecutivos y en un campeonato tan corto donde este tipo de derrotas seguidas te hacen perder muchas cosas grandes que al comienzo uno se traza, entonces no hay una explicación para lo que nos está pasando ahorita, lo único que nos queda es, ayer hemos tenido una reunión en linterna y cada uno ha hecho su autocrítica, cada uno ha hecho su autoanálisis y yo creo que eso es lo primordial ahora, cada uno hacer su autoanálisis y corregir en qué está fallando y no cometer esos errores, seguramente cometeremos errores pero ya no los mismos que hemos cometido en la primera y en la segunda fecha, metíamos intensidad, que corríamos, que hemos hecho una buena pretemporada, que hemos entrenado un mes y 12 días sin parar, la verdad que todos pensábamos que estábamos bien pero la realidad fue otra, no es lo mismo entrenar y jugar, la verdad que como te digo este es un debut más que, es algo que no estaba en los planes de ni uno de nosotros empezar así con dos derrotas consecutivas, porque ya no podemos cometer los errores que hemos cometido en la fecha 1 y en la fecha 2, seguramente cometeremos otros pero los mismos errores no porque eso es lo que nos está costando hoy los partidos. Siempre, siempre el objetivo del grupo y de la institución siempre es sumar, sumar de a tres, pelear porque últimamente nos estamos acostumbrando a llegar a torneos internacionales y lo que quisimos o lo que queremos este año es eso, ratificar lo que lo que vinimos haciendo el 2018, el 2019, engrandecer al club con torneos internacionales, el año pasado no nos fue bien y este año todos nos propusimos retomar ese camino que lo habíamos logrado en años anteriores, pero esto es de hombres y nosotros somos, nosotros estamos, nos hemos metido en esto y nosotros mismos vamos a sacarlo, no hay acá, no hay una, no hay una fórmula mágica, así venga el mejor entrenador del mundo, así vengan los mejores jugadores del mundo acá, si no es de nosotros sacar esto, no lo vamos a sacar y el grupo se ha comprometido el día de ayer para sacar esto adelante, por el orgullo, por nosotros, por nuestra familia, por la institución, para que siga creciendo, para orgullecer a toda la región Puno que este equipo no solamente en la altura gana, sino acá en Lima, así que tenemos una mochila bien pesada en el cual tenemos que empezar a sumar de a tres ante un rival muy difícil, pero nosotros hemos sido campeones últimamente y tenemos que demostrar en la cancha, no solamente en la altura, así que este es un lindo reto para hacer grandes cosas. Estas dos fechas fueron algo que fue una pesadilla, más que un sueño, la verdad que pedirles que tengan paciencia, que de esta fecha todos vamos a salir como debemos de jugar, al que le toque estar en la cancha va a matar por el compañero, no solamente por el compañero, sino atrás de nosotros hay una familia, hay toda una región, como tú lo dices, que nos está apoyando, así que por ello vamos a hacerlo y porque tenemos vergüenza, hoy en día uno tiene vergüenza porque no es lo que esperábamos, pero hay que sacar lo bueno y todo lo malo, que esto ha recién empezado, por más que sea una palabra por ahí media mediocre, pero estamos a tiempo, no estamos en las últimas fechas del campeonato, estamos en el inicio y podemos revertir esto, está en nosotros revertirlo y este lunes vamos a comprometernos todos a revertirlo como sea.